¡Hola chicos! En nuestra tercera clase de hoy vamos a hablar un poquito sobre los sentidos. Dios nos creó de una manera perfecta. Por ejemplo, tenemos nuestras manos que podemos tocar, sentir. Nuestros ojos podemos mirar. ¿Y los oídos? Los oídos podemos escuchar. Con el nariz podemos oler. ¿Y con la boca? Con la boca podemos comer. Tiene un versículo de la Biblia que también nos habla sobre los sentidos. Primera Juan 1, versículo 1, habla lo siguiente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de la vida. ¿Qué es el verbo de la vida? Es nuestro Dios. Él nos creó con todos esos sentidos. La actividad de hoy es la siguiente. Usted tiene que encontrar a una persona de tu casa. Puede ser la mamá, el papá, lo hermano, amigo. La persona irá a vendar sus ojos y usted tiene que hacer lo siguiente. Solamente debes escuchar, oler, comer y sentir. Si la persona pone un sonido, puede ser el sonido de animalito o de la lluvia. Usted tiene que descubrir qué sonido es este. Lo mismo, tienes que oler y intentar descubrir qué comida, qué fruta, puede ser perfume o alguna otra cosa. Y con la boca debes comer alguna cosa y intentar descubrir qué es. Y con las manos, ustedes tienen que descubrir qué está tocando. Así que, que tengan una buena actividad y después yo quiero mirar si todos ustedes participaron. Chao.